Muy buenas, bien fliperos y bien fliperas. Hoy estamos Cerdorian y yo. Buenas, Cerdorian. Muy buenas, flipaos. Jejeje. Vamos a ver si hacemos un aradito así como Dios manda. Calentito. Calentito, calentito. Hacía tiempo que no hacíamos, eh. No me cago, navidades. La gente de verdad trabaja y no puede jugar a el don. La gente de verdad. La gente de verdad. La gente de verdad. Sí, tío. Estás de vacaciones otra vez, tío. No, hombre, no. Joder. Pues sigue estando. Pues mira, tanto que me decían a mi, siempre estoy de vacaciones, siempre estoy de vacaciones, pues no me las quieren dar. Tantas siempre... Claro, porque has cogido vacaciones ya en 5 años vista, cabrón. Vos de nulo. Es lo que tiene. Qué cabrón. Hostia, el Rumbel, tío, de recuerdos. ¿Rumbel? ¿Dónde? Arriba. Rumbel. Me mola ese personaje. Yo ya ni me acordaba de él. Imagínate. Y la Alessandra. Ni te cuento ya. Y el Taric como machote. Sí. Bueno, como podéis ver, a mí me ha tocado el Shen. Realmente no tengo ni puta idea de lo que hace el Shen. Pero vamos a hacer lo mejor. ¿Es tanque? Sí. Vale, vale. Como lo ve así, a los ninjas... Tanque y puedes ponerle escudos a los que están en apuretes. Bueno, míratelas ahora. Pero a mi parte debo puedes poner un escudo con la ulti, creo. Pero yo ya subo. Ya subo. Escudo, escudo, ¿no? Escudo, escudo, sí, sí. Como la karma, creo. Pero bueno, lo que hace es... Vale. O sea, soy un tanque que, además, os puede dar coraza, ¿no? Durante. Sí, es la ulti por eso, eh. Pero bueno, tiene una ulti bastante de diversidad. No sé, ¿te teleportabas ahí, creo? O no sé. No lo recuerdo muy bien. Es que me lo pillé, pero lo acabé... Lo acabé dejando de lado, pobrete. Bueno, así te ha tratado de la fiel. Sí, bueno, la fiel ya me va. ¿Sí? Ya lo tengo pillado. El azir crea clones y los mandas ahí disparados para que peguen tortas. Y luego te puedes teletransportar... Sí, te puedes teletransportar... Bueno, hacer un flash hacia tus clones con la E. Y luego la última pones el muro. Y luego, además, la pasiva es que puedes crear una torre. Muy bien. Pero bueno, la verdad que está bastante bien azir. Si le metes caña con... Bueno, yo te lo tengo para... Para poner el daño mágico. Y cuando están jodidos... Ñaca, cuando están escapando... Les lanzo los clones. Está muy bien. Vale, vale. Bueno, pues tendremos que jugar con esto. Qué raro últimamente el LoL, tíos. Vale, ahí está. Vale, chupepilongui. Vamos a comprarnos las cositas... Botas. Como no tengo ni idea de lo que hace el personaje, pues me voy a limitar a seguir las recomendaciones del LoL. Vale, vale. Y de paso, asalto al crepicto. Si transmite espalda espiritual a un sitio... Vale. Los enemigos con los que impacten se verán ralentizados. Vale. Si yo la pongo... Aquí... Vale. Refugio espiritual. La espalda espiritual de Shen... Crea una zona defensiva durante 1,75 segundos. Se bloquean todos los ataques básicos que pueden afectar a Shen... O al finca en pleno al día de cuesta en la zona. Vale, vale, vale. Esto nos da refugio espiritual. Movimiento de la sombra. Al enfrentar daño con movimiento de sombra o asalto del espíritu... Se recupera frente a la energía. Shen corre en una dirección en 15-50. Qué dicho más raro, eh? Me ha tocado. Me parece que esta partida va a ser divertida. Están ahí a su hoyo, eh? O sea, me parece muy raro que al menos vayan a asomar la cabeza ni el primero ni... Pero bueno... Vamos a ver qué tal... Qué tal... Ahí están. ¿Que son bots todos? Pues no lo sé, pero... A por ellos. A por ellos, a por ellos, a por ellos. Son bots todos. Sí, son bots todos. ¿Son todos bots? Pues... Que le den. Que no des tiempo a escapar. Vamos, que la vamos a acabar rápida, eh? Sí, rapidita, rapidita. Pues hala. Pues hala, vamos a acabar la rápida y la toma por saco. Qué truiste, tío. ¿En serio pueden ser todos bots, tío? ¿Ilgador? ¿Puedo...? ... Personal. Mira, lo único que no es bot. Hay una torre. van a escaparse ahora, aprovechad sí, sí, rápido madre mía, pues sí sí, no, no, ya está vamos, a tope ya te digo, lo que es que es triste, tío no, lo siento pero es para mí, Rateli tenemos la torre todavía ahí a tope me voy a matar y todo, tío madre mía bueno, pues nada ¿qué torreta? ah, vale, la del sí, la del acier capullo, te están crujiendo, tío esto va a ser divertido y aún hemos muerto cinco veces, eh, o sea, cuidado mierda vaya lastimilla de partida, eh pues sí mira, mira, es que, es que vaya de edad vaya, pues sí que es tan jodido joder, con el garen, tío joder, con el garen, tío como va el personaje este claro, es que no, no, no hacen nada bueno, tú, tú haces tu hándicap, ¿no? que es meterte en las torretas, ahí en medio pero bueno, vamos a ir vaya a terra madre mía, santísima madre mía, santísima bueno, vamos pa' atrás o no no no, no, no torre joder joder, con el garen, tío joder, con el garen, tío por culo no hagan ni caso lo que quiero es un penta yo me pongo a bailar pues nada chicos ha sido, me parece que el vídeo más fugaz que hemos hecho del LOL como podéis ver del primer vídeo que debemos de subir al LOL a este, me parece que se han invertido los turnos y nos ha tocado contra máquinas bastante estúpidas pero puede ser, tío pero hay algo que mira, yo tengo 83 victorias, tío y por ejemplo aquí 207 788 768 168 194 137 284 o sea, esta peña, tío no puede ser normal que cosa más rara bueno, supo pues nos vemos en el siguiente vídeo y nada hasta mal, Bel chao yo qué sé, tío lo que hay, no vaya un puto a mierda partida